Bueno, un saludo para todos, a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es una de las 33 corporaciones o entidades públicas responsables en Colombia de la gestión y el ejercicio de la autoridad ambiental. A través de la Corporación, en esta quinta versión de Latinoamérica Verde hemos participado postulando 16 proyectos dentro de los 500. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre algunos de ellos a fin de aprovechar el tiempo y señalar primeramente el hecho de que le hemos apostado a aterrizar el concepto de las ciudades sostenibles a pequeños municipios sostenibles. La posibilidad real de que la sostenibilidad urbana trascienda al ámbito de las grandes ciudades y se aterrice y se concrete en las pequeñas municipalidades bajo el entendido que este proceso de sostenibilidad o de Smart Cities no tiene que ser un privilegio solo y exclusivamente de ciudades de más de un millón de habitantes o de poblaciones mayores, sino que también puede llegarse a pequeñas municipalidades a través del ejercicio y de la práctica de experiencias que en todos los ámbitos pueden tener resultado eficaz en materia de sostenibilidad. Uno de estos proyectos, el que vemos acá, es el proyecto de filtros. Una de las mayores dificultades en las comunidades, en las pequeñas comunidades en Colombia, es el acceso a agua potable o a agua utilizable para consumo humano y por ello la propuesta que se viene adelantando desde la corporación es habilitar sistemas de filtros, de filtración lenta, promovidos desde la entidad, pero gestionados por las comunidades de manera directa. Esos son filtros cuyo costo aproximado está en unos 5 mil dólares, con lo cual se garantiza de manera eficaz el aprovisionamiento de agua para comunidades de hasta 200 o 300 personas, esto es 40 familias, 50 familias en zonas alejadas del territorio. Otro proyecto donde estamos nosotros apostándole es a la gestión de riesgo. Acá podemos ver algunas de las gestiones adelantadas para la autogestión de la solución por cuenta de las comunidades. Y en materia de gestión de riesgo, le estamos enseñando a las comunidades entrar al mundo de la bioingeniería a través de la gestión. La gestión de riesgo en las pequeñas comunidades por cuenta de deslizamientos o de situaciones críticas derivadas de invierno, son gestionadas por las mismas comunidades aprovechando materiales de la región y con mano de obra de la misma zona. Estos son proyectos pequeños, son proyectos donde 5 o 10 familias pueden adelantar las gestiones de mitigación de riesgo, recibe la asistencia técnica de la corporación y a partir de esa asistencia técnica se logra hacer o… Ok. Se pueden adelantar proyectos de conservación de suelo y además de mitigación de riesgo en zonas también alejadas o en zonas rurales de la… en zonas alejadas de la jurisdicción CAR. ¿Hay un problema con la presentación porque no pasa? Ok, ya. ¿Tú lo pasas? Ok, sigue. En estos proyectos de autogestión lo más importante, vuelvo y recalco, es el trabajo comunitario, la asistencia técnica a la corporación, la reducción de costos en inversión y los resultados en pequeña escala, lo cual nos ha permitido adelantar mitigación de riesgo en más de 77 puntos con una población beneficiada de cerca de 5 mil personas, generación de empleo directo y una reducción sustancial en los costos de ejecución por cuenta de este tipo de proyectos. Un tercer proyecto que también lo estamos presentando y sobre el cual tenemos una presencia fuerte en el territorio CAR, es lograr introducir el concepto de movilidad limpia. En Colombia, la gran mayoría de chicos que viven en los pequeños municipios, durante todo su bachillerato están esperando y deseando llegar a los 15 años para adquirir su primera motocicleta. Nosotros lo que le estamos es inculcando desde las pequeñas edades el amor por la bici, que la bicicleta se convierta en su herramienta y en su equipo de movilidad cotidiano, es un sistema de bicicletas públicas, bicicletas públicas que se le entregan en préstamo a los escolares durante todo el año escolar, con la obligación, podemos pasar por favor, con la obligación de atender cuatro compromisos esenciales. Uno, el compromiso académico propiamente dicho, podemos pasar por favor, el compromiso académico, de otro lado el proceso de formación en lo que es movilidad limpia, un tercer elemento es relacionarse con el medio ambiente, necesariamente tiene que vincular su medio de transporte con su entorno ambiental y finalmente que todo este proyecto se articule a través de un liderazgo de los mismos clubes de bicicleta en todo el territorio corporativo. En este proyecto la meta es este año cerrar con 5 mil jóvenes vinculados al proyecto y a 2019 tener 10 mil bicicletas públicas rodando por el territorio corporativo. Sigamos. Un cuarto proyecto que ha sido postulado y ha quedado incluido en los finalistas es el programa Niños Defensores del Agua. Como ustedes podrán darse cuenta, todos los proyectos están enfocados o enmarcados en procesos pedagógicos, procesos pedagógicos con comunidades consolidadas, procesos pedagógicos con estudiantes y ahora procesos pedagógicos con jóvenes de primaria. En estos procesos de formación en Niños Defensores del Agua es un proyecto donde tenemos más de 6 mil chicos ya incluidos en el proyecto, en un proceso de más de 5 años. El proceso de formación incluye 3 módulos, 3 módulos esenciales. Sigamos. Una fase 1 donde se le enseña al niño a reconocerse frente al medio ambiente. Una fase 2 donde el niño se convierte en promotor del medio ambiente. Y una tercera fase donde el niño se convierte en multiplicador de las experiencias. Acá tenemos un punto muy importante y es de que a través de este programa logramos desarrollar una sintonía con las familias a través de los sistemas, de la habilitación de sistemas de recolección de agua lluvia, sistemas de recolección de agua lluvia que son gestionados desde el programa de Niños Defensores del Agua, no como premio a la participación en el convenio, en el proceso, sino simple y llanamente como prueba eficaz de que el proceso de formación puede trascender a resultados ciertos. En este caso tenemos más de 200 instituciones educativas con programas ya de uso eficiente de agua, 25 mil personas ya vinculadas al proceso. Los mismos chicos han promovido más de 48 iniciativas de formación ambiental. E igual tenemos mil ochocientos, dos mil hogares ya vinculados con los procesos de recolección de agua lluvia para consumo casero. Un cuarto proyecto ya tiene que ver con grandes empresas. Es un proceso de encadenamientos productivos enmarcado en los procesos de producción más limpia. Se ha tomado como referente la experiencia mexicana de encadenamientos o de redes. A partir de este encadenamiento lo que estamos procurando es que tomando como referente una empresa ancla, esa empresa ancla comience a descender en toda la escala de producción en sus proveedores y todas las prácticas de producción más limpio que se implementan en la empresa ancla puedan ser replicadas dentro del mismo proceso de redes hasta el último eslabón de la cadena de producción o de suministros. ¿Sigamos? Esto es un proceso donde no solamente impulsamos el concepto de producción más limpia, sino que también se formulan procesos de economía colaborativa y además la réplica de experiencias en todos los ámbitos, incluyendo lo del ámbito o el concepto de eficiencia energética. Los beneficios que estamos teniendo, pues obviamente son en las tres líneas esenciales, reducción sustancial de consumo de agua, mejoramiento de uso de materias primas y reducción u optimización de procesos o consumo de energía. ¿Sigamos? Ahí tenemos algunos datos de lo que se ha logrado, estamos hablando de más de 28 mil millones de pesos ahorrados totalmente por las cadenas que están ya vinculadas, tenemos más de 300 grandes empresas vinculadas al proceso y además todos los indicadores en cuanto a los beneficios y las mediciones ambientales que hemos logrado en materia de residuos, en materia de ahorros energéticos y de agua, en cuanto a reducción de agroquímicos y en cuanto a reducción de emisiones de CO2. ¿Sigamos? ¿Podemos seguir? Y el último proyecto que es el megaproyecto de descontaminación y recuperación del río Bogotá, ustedes conocen bien, el río Bogotá es el segundo río más importante del país, es el río más contaminado de Colombia, es un proceso de contaminación que data de más de 100 años, es una recuperación de 340 kilómetros de río en tres conceptos, el primero es lograr mejorar la calidad del agua que le entra al río Bogotá, los 46 municipios y la ciudad de Bogotá que tiene 8 millones 500 mil habitantes, hace 3, 4, 5 años carecían de sistemas de tratamiento de aguas residuales que funcionaran adecuadamente, en estos últimos cinco años estamos emprendiendo no solamente la construcción de las dos plantas de tratamiento para lo que es propiamente la ciudad de Bogotá, con inversiones que superan los mil 500 millones de dólares, sino también la habilitación, optimización y construcción de igual número de plantas de tratamiento en los 46 municipios de la cuenca a efecto de garantizar que el agua que le llega al río Bogotá sea agua en buenas condiciones y que garanticen la recuperación plena del río. La segunda fase es la adecuación hidráulica del río, tenemos que partir de la premisa que el río estaba absolutamente colmatado, estaba perdido y desde allí podemos pasar. Lo que estamos logrando es esa habilitación hidráulica del río, obra que ya está avanzada en más de 70 kilómetros, la meta nuestra es hacer la intervención sobre 110 de los 300 kilómetros que son los que realmente interesan para el proceso de adecuación hidráulica. Y el tercer componente de este megaproyecto es quizás el más complejo y es cómo lograr generar apropiación ciudadana frente al río Bogotá. Una de las mayores dificultades de los grandes ríos urbanos, no es otra distinta al hecho de que la ciudadanía se aleja del río, la ciudadanía ve el río como un alcantarillado a cielo abierto y se pierde el concepto de apropiación. La generación de querencia, la apropiación de un sentimiento de relacionamiento adecuado con el río Bogotá es quizás la meta más importante, es un trabajo en el cual nos encontramos empeñados y esperamos a la vuelta de tres años tener cuenca media recuperada y en cinco años tener las otras dos cuencas plenamente habilitadas para disfrute ciudadano. Este es en esencia alguno de los proyectos que ha presentado la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en esta quinta versión de Latinoamérica Verde y esperamos que quien desee conocer algo más de los proyectos en específico están colgados en nuestra página web y en nuestras redes sociales que pueden escanear o tomar ahorita en la última presentación. Muchas gracias a todos.